Estamos acá en el Complejo Municipal de Vicenzo, estamos celebrando el Día Mundial del Tejido. Esta es una jornada solidaria, estamos tejiendo para jardines de infantes del distrito del barrio Jacarandá y del barrio Villa Mitre. Convocatoria ha sido de 480 personas que se inscribieron para tejer, más las personas que vinieron sin inscripción. Nuestro objetivo es terminar el día con 300 bufandas. Esto lo venimos haciendo desde hace 6 años. Hemos tejido para hospitales, para el Hospital Evita Pueblo, para el Hospital de Niños de la Plata. Desde el año pasado estamos tejiendo para los niños. Es un esfuerzo de todos, no es solamente de la gente de Berazantegui porque somos representantes en la provincia. Entonces tenemos gente de otros distritos que se han acercado para tejer. Es una idea que la traje hace 6 años a través de la empresa Coatz Cadena. Somos los distribuidores de la zona. Estoy satisfecha realmente y superó mis expectativas porque es el sexto año consecutivo y con una concurrencia la verdad tremenda. Vine como todos los años a tejer para los chicos. Hay muchos jardines en las quintas, los chiquitos no tienen abrigo. Y bueno, acá estamos para eso, para dar una manito. Nosotros traemos las agujas y las ganas de tejer. A colaborar con los chiquitos, con la ilusión. Yo no soy abuela todavía, pero siempre tenemos una abuela también en el corazón, ¿no? Y ganas de hacer por el otro, de ayudar.